Casi llegamos amigo Sigamos por ese camino Si por ese sendero Si Tal vez encontremos agua Si Oh mira Oye Oye Como estan Que alegria muchachos Amigo como estas De donde salieron Me alegro de verlos Un placer Como estas Bien Feliz con el calor Que manera de conocerlos Por primera vez Gracias al señor Me alegro de verlos Que estan haciendo Tratando de hacerlo bien Caminando durante dos dias Dos dias Que bien A traves de la sabana Venimos de la roca de basalto En el fondo Increible Has estado aqui todo el tiempo Si Hay alguien contigo Si Alana Y Daniel Tuvimos una pequeña diferencia En el estilo de supervivencia Y me separé de ellas Se pusieron de mal humor Por mi decisión Y me dijeron Que no podía utilizar La herramienta Para hacer el fuego Y que me darían brasas Tengo mangos Mal***** Se comen crudos No necesito el fuego ¿Mangos? Estan verdes Pero si Todos estos árboles Son de mango ¿Cuál fue su problema? No lo se No quiero entrar en un drama No quiero hacer un drama Si no queremos drama Les dije que no iba a hablar Del tema Con cualquier otra persona Que posiblemente Me encontrará aquí Así que eso haré Nosotros No queremos Ninguna complicación Así que estemos Adentro o afuera No queremos verlo Hemos tenido suerte No hemos tenido Ninguna complicación Durante 20 días Que bien Se quedan conmigo Por un día Amigos Solo estábamos buscando agua Es por eso que veníamos aquí Porque miramos el terreno Y pensamos Oigan Pueden beber agua Directamente del mal***** río Oh compañero Eso es increíble Es todo geotérmico Un baño Todo esto es geotérmico Un baño y agua Y algo de tu hospitalidad Un poco de fruta Y compartiremos algunos cactus Perfecto Déjenme mostrarles Donde está el agua